Punto número 6. Moción que presenta el Grupo Municipal Socialista relativa a rechazar las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid sobre la financiación de Andalucía. La moción que presentamos es relativa a las declaraciones que hace la presidenta de la Comunidad de Madrid, doña Cristina Sifuente, y que se suma a una lista larga de dirigentes políticos que han mirado siempre con desprecio a nuestra tierra. Y lo digo porque, al fin y al cabo, las declaraciones que dijo eran que los madrileños eran los que pagaban la sanidad y la educación a los andaluces. Una vez más, parece ser que la derecha española, porque ya una vez trajimos aquí incluso una moción también, en este sentido, de reprobación de las palabras de la derecha catalana, en este caso fue del señor Durán Illeida, que contó con el apoyo de todos los grupos políticos, porque en aquella época el señor Durán Illeida decía que los andaluces éramos unos subsidiados. Bueno, pues ahora la derecha madrileña, en este caso, pues vuelve a atacarnos a los andaluces. Y miren, yo como si de algo me siento orgulloso es de ser andaluz, como todos ustedes y todos los que estén aquí, ¿no? Y me siento orgulloso de ser andaluz porque sé que hay ocho millones de andaluces que se levantan todas las mañanas para buscar y levantar este país y levantar esta tierra, esta tierra que debe de ser mirada con desprecio, como lo han mirado, ni criticarla, no criticarla, porque criticarla se puede criticar, pero no usarla como herramienta política cuando no se tiene más argumento que criticar y hacer de menos a una tierra que lo único que hace, como he dicho, es levantarnos todos los días para sacar adelante a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros mayores y de que nos tenemos que sentir orgullosos. La tierra, como digo, que vio nacer a Berroé, la tierra que ha hecho nacer a Ijardum, a Maimónides, a Picasso, a Lorca, a Rafael Alberti, a la tierra de que nos tenemos que sentir todos y todas orgullosos y que, una vez más, la derecha, y en este caso el Partido Popular, pues ha intentado atacarnos. Mirad, no estamos de acuerdo porque se atenta con un principio, con un mandato constitucional muy claro, que es, al fin y al cabo, la solidaridad entre los territorios. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que aquellos territorios que tienen más renta aportan más al conjunto de España que los que tienen menos. Y no por eso nosotros, los andaluces o los maldeños, tendrán que aportar más, porque tienen más ingresos, igual que los catalanes y los vascos. Y no por eso Andalucía deja de aportar, porque, vuelvo a decir, los andaluces aportamos todos los días, porque así los pagamos con nuestros impuestos y con nuestro trabajo diario. Por eso nosotros creemos que las manifestaciones de la presidenta Cristina Cifuente deben de tener rechazo unánime de este pleno. Este pleno porque es un pleno andaluz. Y todos somos andaluces, todos hemos nacido en esta tierra de la que nos sentimos orgullosos, de su bandera, de la blanca, verde, blanca y verde. Y que tenemos que defender a capa y espada. Pero, además, lo peor de todo esto es que entendemos que este tipo de política de boutique, este tipo de política no le hace beneficio a nadie. Ni a ella, ni a la comunidad autónoma de Madrid, ni a la propia señora Cristina Cifuente, ni a los andaluces. Porque si algo tenemos que tener todos es corresponsabilidad y lealtad institucional. Por eso, lo que digo es que nosotros proponemos que instar al Gobierno de España a impulsar la reforma del modelo de financiación autonómico en base a los principios de suficiencia, equidad, autonomía, corresponsabilidad y lealtad institucional, garantizando una financiación justa e independiente. No queremos que un territorio sea más que nadie. Entendemos que todos los territorios, Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid, Valencia, País Vasco, Galicia, todos son iguales. Y ese principio de igualdad es el que debe de primar en la financiación, en el modelo de financiación económica. El pleno de esta corporación también queremos que se rechacen las manifestaciones realizadas por la presidenta, en este caso la señora Cristina Cifuente, sobre que Madrid financia la educación y la sanidad de Andalucía, porque, como bien sabemos, son falsas y porque constituyen un ataque a nuestra tierra. También queremos que el pleno de la corporación inste a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuente, a rectificar en la Asamblea de Madrid sus declaraciones que dañan a la imagen de Andalucía y faltan al respeto de tantos y tantas andaluces y andaluzas. Y queremos dar traslado de acuerdo primero al Gobierno de España y a todos los grupos parlamentarios del Congreso de Diputados y también dar traslado de los acuerdos segundo y tercero al Gobierno de la Comunidad de Madrid y a todos los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid. Muchas gracias. Bueno, nuestro grupo va a hacer una breve intervención. Mire usted, cuando habla de una declaración de una persona no habla usted de un partido. Lo que diga Cristina Cifuente no es lo que dice ni Juan, ni Pedro, ni Pepe. Yo la rechazo igualmente. Igual que rechazo, pues que el Partido Socialista esté ahora haciendo un pacto con el PNV cuando en ese pacto va un referéndum. Eso que usted estaba diciendo ahora de que todos los truitos sean iguales. El otro día había la presidenta de Andalucía en una reunión oficial y la bandera de España no estaba en el despacho. No lo sé. Sí, sí, sí. Ha salido en todos los medios. ¿No le gustaba la bandera de España? Bueno, pues ya está. O sea, todos los partidos, todas las personas, pero tan grave es eso como hacer política de estas cosas en el contexto del debate político. Y eso, los que vivimos la política, escuchad, los que vivimos la política sabemos muchas veces que dentro de un debate, de hablar de financiación, se puede decir una cosa, pero lo que no creo, digamos que esa señora esté humillando a los andaluces. Cuando está hablando de financiación, cuando está hablando de los porcentajes, eso es otro tema, señor Pinelo. Que yo no estoy de acuerdo en eso totalmente y además le voy a votar a favor a la moción. Yo lo que digo, un compañero mío, como usted comprenderá, pero bueno, que a nivel de política nacional, que son estas cosas, nos debería de preocupar aquella que nos afecten a nuestra ciudad. O sea, ¿qué ha dicho Cristina Cifuentes? Yo también estoy en desacuerdo con eso. Y ya está. Pero hacer política también de eso, que se humillen a los andaluces. A mí me va a humillar, porque una muere a eso, otro de otro partido, dice que hace daño el que puede, ¿no? El que quiere, no el que puede. Pues a mí eso me entra por aquí y me sale por aquí. Lo diría Cristina y me lo diría el que sea. Yo tengo el concepto que tengo de los andaluces y de Andalucía. Y lo que sí me gustaría es que ese empeño que usted pone tan rápido de entrarlo hoy, lo dedicamos a Andalucía porque quitamos el paro que tenemos mucho, que funciona la sanidad. Ese es el problema que tenemos que resolver los andaluces. En lugar de, por unas declaraciones, vuelvo a repetir, que en las que yo no estoy de acuerdo tampoco, pero hacer política de eso es hacer lo mismo que ella. Hacer política a costa alucina. Nuestro grupo la va a votar a favor. ¿Quién de unidad? Buenas tardes. Bueno, nosotros en lo referente a este asunto, por parte de la izquierda unidad, nos referimos a dos ámbitos, tanto el económico como a nivel identitario, se podría decir. En cuanto al económico, nos da pena que sea a través de unas declaraciones de este tipo que habrá más debate sobre si se están financiando correctamente o incorrectamente las comunidades autónomas. No creo que sea la forma o el motivo, más bien, de abrir el debate sobre la financiación. Ni mucho menos porque no es ni la persona adecuada ni a través de la terminología adecuada. Porque si es verdad, y no estoy de acuerdo con lo que ha dicho el señor Arcade, de que no lo ha dicho Pepita ni fulanita, lo ha dicho la presidenta de una comunidad autónoma que representa a mucha gente, muchísima gente, y que ha sido incluso elegida democráticamente. Exactamente, exactamente. Y se lo siguen ellos, indudablemente, en las urnas. Pero también tenemos que seguirle nosotros, por parte de nuestra comunidad autónoma, que se nos respete. Porque a nivel identitario, lo que hay detrás de esas declaraciones no es un problema económico, ni mucho menos. Eso cuando haga falta nos sentamos, estamos de acuerdo en sentarnos. Lo que hay detrás de esas declaraciones es un desprecio hacia Andalucía. Y por eso, este es el motivo de esa moción, si no me equivoco. Y por eso apoyamos en esta moción. Por supuesto, también creo que nuestra respuesta tiene que ser bastante más elegante de lo que han sido las declaraciones de Clicinas y Fuentes. Y esperamos, de la misma forma que también ha dicho el portavoz del Partido Socialista, que no cree intentar atajar de lleno los recelos y las envidias entre comunidades autónomas, sean las que sean. Porque casualmente han ido contra Andalucía. Como siempre todos sabemos, somos el flanco de todo este tipo de declaraciones, como ya ha pasado antes por parte de algún consejero de Catarán. Y bueno, ya acabar diciendo que tanto la educación como la sanidad andaluza se mantiene gracias al trabajo de todas las personas que trabajan y viven en Andalucía, que no solo los que han nacido aquí, porque por suerte compartimos nuestra comunidad autónoma con otras muchas personas. Y nada más. Muchas gracias. Bueno, pues, en primer lugar, he tenido ciertas dudas porque no sabía si iba a la moción para el Parlamento, si venía al Pleno. No sé, la redacción ha estado un poco en cuanto al contenido final y a lo que se pide en la moción. Bueno, pues dejar claro que para mí estas declaraciones son más que desafortunadas, que no estoy de acuerdo con el señor alcalde, porque sí, ha sido unas declaraciones personales, pero es una persona que representa a todos los madrileños. Y además de representar a todos los madrileños, tiene la responsabilidad de no crear odios entre pueblos. Yo creo que esas manifestaciones, en primer lugar, que me parecen preocupantes, porque no sé si se refieren a un desconocimiento del sistema tributario estatal, que lo dudo, que no conozca lo que es el principio de igualdad, el principio de progresividad y la diferencia entre impuestos y fondos, porque es lo que realmente está mintiendo. O sea, estas declaraciones lo que termina es mintiendo. O, si es que no lo desconoce, es que fueran por carácter electoralista, igual que como hemos manifestado antes, creo que el Partido Socialista, con lo del tema de las declaraciones de los grupos de la derecha catalana. Además, para más intriga, yo creo que la política que está haciendo esta mujer en Madrid, ella entenderá que Madrid es sede de muchas empresas, de muchas empresas que hacemos uso todos los andaluces. Y, por tanto, cuando hacen el sistema tributario su declaración, pues también depende de muchos de los andaluces. Además, estas declaraciones de esta mujer, que están más cercanas, bueno, a mí, si me cambian Cristina Cifuente y me ponen Donald Trump, pues me creo más que es él, porque es un poco el tipo de política que hace este hombre. Y hay que tener también en cuenta que Madrid, con esta mujer, pues se está convirtiendo en un paraíso fiscal para las grandes fortunas, para el dumping contra otras comunidades autónomas, porque es un dumping fiscal, poner los impuestos mucho más baratos para que vayan empresas andaluzas allí a poner su sede. Y, bueno, pues es algo que lo que estamos totalmente en desacuerdo, más cuando prestan servicio en Andalucía. Por ello, nuestro voto va a hacer a favor, hacia esta moción y condenar las declaraciones que ha hecho esta mujer. Bueno, pues primero agradecer a todos el apoyo a esta moción. Y, bueno, señor alcalde, a usted le entrará por aquí y le estará por aquí, pero es cierto que esta señora ha atacado a los andaluces con sus manifestaciones y es un representante público. Si no fuera un representante público elegido por los ciudadanos, pues, pero claro, estamos en el ámbito de lo público, Juan. Perdona, somos políticos y ella es política. No, pero que usted menosprecia, no es que menosprecie, le quita hierro al asunto y el asunto no es que hay que quitarle hierro, porque es verdad que después, como bien han dicho otros compañeros, después vienen esas corporaciones odiosas y esos odios, o crear ese odio entre comunidades o entre territorios. Y no es el camino, no es el camino ni mucho menos. Primero porque nosotros los andaluces en ningún momento insultamos ni nos metemos con nadie de otros territorios. Somos gente siempre muy respetuosa, sobre todo gente muy acogedora y gente que, como también han dicho otros compañeros, por lo tanto de Izquierda Unida, gente acogedora que acoge abiertamente a otras personas que ni siquiera han nacido aquí, pero se sienten igual o más andaluces que los que hemos nacido hoy. Por eso creo que sí es importante que al Ayuntamiento de Carmona, pues le digamos a la señora Cifuente, que, hombre, que no es el camino, que las palabras son desafortunadas y que Andalucía, pues al igual que el resto de comunidades, incluso la suya, se financie con los mismos fondos que todos aportamos en el Fondo de Solidaridad Estatal. Yo solamente un poco aclarar que es que he dicho que estoy en desacuerdo, pero no me haga usted cargar con lo que dice una persona, que es de mi partido, pero que gobierna en una otra comunidad. Hasta ahí le puedo llegar a decir, Antonio, lo que haga esa mujer allí en Madrid, que si va a los impuestos, la han elegido los madrileños, que no está puesta allí a dedo, que los madrileños estarán contentos con su gestión cuando la han votado y dentro de cuatro años, pues la votarán otra vez y si no les gusta, pues pondrán a otro. ¿Qué vamos a hacer? Nos podrán gustar más o menos las políticas que hace, igual que tan respetables de otro lado. Yo he escuchado hablar muchas veces más de Andalucía, de otros territorios, y duele también, que no solamente es Cifuente. Y le voy a decir más, y le voy a decir dentro porque se me ha abierto la memoria ahora. El Partido Socialista, yo, de verdad, si yo hubiera pertenecido al PSOE, yo hubiera llevado a todos los ayuntamientos despreciando y condenando las palabras de ese tal rufián, porque si yo soy socialista, a mí se me saltaron las lágrimas como ese, iba a decir una palabrota, pero como ese servidor público se dirigió a un partido democrático. Y más extraño que usted no lo haya traído a pleno ni ningún partido del PSOE, porque a mí, que no soy su partido, me dolió. Esas son las personas con las que hay que ir. El odio, el desprecio hacia un partido democrático, debe también de condenarse. Y podría haberlo traído a pleno, siendo el Partido Socialista. Ya le digo que a mí me dolió mucho más que lo que ha hecho Cifuente. Pero que vuelvo a repetir, nuestro grupo está a favor de rechazar esas palabras nada afortunadas y que de alguna forma pueden perjudicar la imagen de los andaluces. Le faltaría más. Para terminar, a lo que ha dicho usted del señor Rufián, mire, eso que lleva a un pleno en el ámbito de lo público es usar partidistamente un pleno. No estamos hablando de eso, señor Alcárez. Estamos hablando del 100% de los ciudadanos de Andalucía, de un territorio. Es cierto que si usted está dolido, más dolidos estamos nosotros, pero no tiene nada que ver. Y me parecería muy mal usar partidistamente un pleno para ese tipo de cosas. Será la diferencia entre usted, por eso usted milita en el Partido Popular y nosotros en el Partido Socialista. Será la diferencia entre nosotros. ¿Alguna intervención más? ¿Voto a favor? Punto número 7 ¡Súper un propósito! ¡Suscríbete al canal! Gracias.